La policía de Rocha detuvo a los autores de varios hurtos ocurridos en casas de Punta del Diablo, donde ingresaban cuando los moradores dormían y sigilosamente se llevaban distintos objetos. En el último hurto, la policía arribó cuando los autores huían, por lo que fueron detenidos. Estos llevaban dinero y efectos de hurto. En el peredio se encontraron más pertenencias hurtadas que fueron reintegradas a sus propietarios. Los implicados de 42 y 43 años resultaron condenados por un delito de hurto especialmente agravado y dos delitos de violación de domicilio agravados a la pena de 20 y 18 meses de prisión.